¿Qué tal? Muy buenas noches, le tenemos información sobre la jornada de este día, una intensa jornada de este 8 de marzo en el que el Partido Revolucionario Institucional eligió ya a quien habrá de ser su candidato al gobierno de Sonora. Desde muy temprana hora, desde las 9 de la mañana, simpatizantes y militantes del tricolor acudieron a las urnas en los distintos municipios del estado. En los 72 municipios se instalaron 513 casillas en aproximadamente, según la cifra, alrededor de 465 mil boletas que llegaron aquí al estado. Y una cifra interesante, sin duda, es que se considera que alrededor de 300 mil votos es lo que logró en este resultado de esta pre-campaña, en esta votación, el PRI-Sonora. A lo largo del día le hemos dado cuenta de cómo ha acontecido la jornada en nuestro estado. Se vio mucha afluencia, mucha afluencia, copiosa sin duda, la afluencia de electores a los distintos centros de votación en este proceso interno del Partido Revolucionario Institucional. Aún no se ha fijado una postura oficial, que es el propio partido, quien habrá de fijarla. Ningún candidato se puede declarar triunfador. Habrá de ser, repito, el propio partido. Y aquí en la capital, ¿cómo se vivió este día? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que se vio en las calles de Hermosillo? Nos enlazamos con nuestra compañera Brenda Hernández. Brenda, buenas noches. Buenas noches, Katy. Para informarte que efectivamente mucha gente salió a las calles a emitir su voto. Y bueno, hoy domingo, en una jornada ya tradicional, el arzobispo de Hermosillo, José Luis Macías Salcedo, comentaba que la gente debía salir a votar. Una invitación a toda la ciudadanía para, bueno, elegir al candidato del PRI a la gubernatura. En la tradición de la conferencia, te comentaba ahorita, exhortar a la comunidad para acudir a las casillas, pues es un derecho cívico, además de una responsabilidad. Aun y cuando la iglesia se mantiene al margen de promover votos por tal o cual partido, sí comentaba que es muy importante que los ciudadanos sepan que el voto debe ser responsable, consciente, razonarse a profundidad, y bueno, que la decisión haya surgido de un criterio sano. A los candidatos de los diferentes partidos que resulten favorecidos los invito a que una vez que lleguen a la gubernatura se olviden de siglas y colores para que su única misión sea entonces buscar el bien común, Cati. Brenda, en este Día Internacional de la Mujer, ¿cómo viste la participación de las mujeres en este proceso interno del PRI? Mucha afluencia, Cati. Bueno, efectivamente, entrevistando a las mujeres, a las féminas honorenses, comentaban que, bueno, se pasarían un día familiar, pero antes irían a las casillas a emitir su voto. Comentaba ahorita una responsabilidad y un derecho cívico. Recordemos, pues, que fue en el año de 1953, en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se expide la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales, en el que precisamente se otorga a plenitud los derechos ciudadanos a la mujer mexicana para votar. Y fue en este domingo, en esta elección, donde se notó precisamente ese valor y ese derecho de las mujeres a votar después de irse a celebrar a sus casas con sus familias. Cati. Brenda, también, según la información que nos dan nuestros reporteros, hubo mucha afluencia de personas de la tercera edad que acudieron al llamado del Partido Revolucionario Institucional. Sí, Cati, efectivamente nos encontramos con adultos mayores, incluso algunos, pues, ayudándose de su bastón, del brazo del hijo o de la tía, pero bueno, todos fueron a votar. Desde muy temprano ya había filas enormes de gente que quería emitir su voto y, bueno, a todos se les dio la oportunidad, pero sí, algo muy importante resaltar, fueron los adultos mayores, que haciendo un esfuerzo extraordinario, pero contentos, Cati, de participar en esta fiesta electoral. Te agradecemos mucho la información, Brenda, y más adelante, si tienes alguna otra información que darnos, pues, estamos en espera de la misma. Claro que sí, Cati. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y miren, nos llegan resultados ya de la consulta Mitofsky. Ellos dan a conocer ya un conteo rápido de la elección interna del PRI. En el comunicado que ellos emiten dice lo siguiente, de cara al próximo proceso electoral de julio de este año, el día de hoy, el Partido Revolucionario Institucional del Estado de Sonora realizó una elección abierta a toda la población con el objeto de elegir a quién será su candidato a gobernador. En el marco de estos comicios, consulta Mitofsky, llevó a cabo un conteo rápido con el fin de conocer oportunamente los resultados de la votación emitida. Esto que se conoce como conteo rápido es un ejercicio estadístico que permite conocer de manera anticipada los resultados de una elección a través de una muestra probabilística. Lo anterior, dice Mitofsky, se logra recopilando los resultados publicados en una muestra de centros de votación. Los encuestadores esperan a que se publiquen los resultados definitivos para inmediatamente transmitirlos vía teléfono al centro de cómputo, donde se integra la totalidad de la información. Y a continuación, consulta Mitofsky, muestra las estimaciones de ellos para este proceso con la advertencia siempre, con la advertencia siempre, y esto es muy importante, de que el único resultado definitivo será el generado por el órgano encargado de organizar estas elecciones dentro de ese partido. Y la estimación de la votación del Estado de Sonora en la elección interna del PRI es la siguiente. El conteo rápido arroja que el precandidato no es en el orden en que obtuvo uno mayor o menor votos. Voy a dar cómo están los resultados, así como lo publican Mitofsky. El precandidato Ernesto Gándara Camus, el conteo rápido, nos dice que obtuvo un 33.4% de la votación. Alfonso Elías Serrano un 65.7% de la votación y Julio César Córdoba Martínez el 0.9%, lo que hasta el momento, esta estimación de la votación que da en su conteo rápido Mitofsky indica que hasta el momento lleva ventaja Alfonso Elías Serrano. Alfonso Elías Serrano con 65.7% del conteo rápido. La referencia en encuestas es de Mitofsky y lo que estamos viendo en pantalla es a la página en la que se puede ingresar también para conocer estos resultados. La página de consulta Mitofsky que es desde hace muchos años una encuestadora acertada en esto de los resultados del conteo rápido. La metodología que utilizaron fue la población sujeta a estudio, una votación emitida en el Estado de Sonora en la elección para definir el candidato a gobernador del PRI. Se levantó hoy mismo, 8 de marzo, en una selección aleatoria de los centros de votación. Según me dicen, nos enlazamos en este momento a la sede del PRI estatal. Con 94 votos que representa el 64.65% para el precandidato Alfonso Elías Serrano. Con 97.109 votos, el 31.23% el precandidato Ernesto Gándara Camus. Con 3.140 votos que representan el 1.01% al precandidato Carlos Ernesto Zatarain González. Y con 1.783 votos, el 0.57% para Julio César Córdoba. El total de la votación que teníamos con ese 98.44% son 312.672 votos en la contienda interna del Partido Revolucionario Institucional en Sonora. Estamos realmente de fiesta en el PRI Sonora. Estamos muy contentos de esta fiesta de partido, de esta fiesta de civilidad. Estamos, como lo he dicho yo en muchas ocasiones, refrendando la alianza con la sociedad. Esto es una muestra de que los sonorenses creen, confían en nuestro partido. Y por supuesto que es un enorme compromiso el que tenemos los PRIistas para continuar con este trabajo en el Partido Revolucionario Institucional. Yo aprovecho, por supuesto, para felicitar a los precandidatos, a cada uno de los precandidatos. Aprovecho para felicitar a los equipos de trabajo de cada uno de los precandidatos. Pero sobre todo aprovecho para felicitar a los sonorenses. Aprovecho para agradecer esta confianza en el partido y asumo aquí públicamente como presidente del partido un compromiso con la sociedad sonorense, pero además un compromiso por la unidad. Cuando llegué aquí al partido hace cuatro meses escasos, invité a la unidad y dije que la unidad se construía, no se decretaba. Por eso invito a todos y cada uno de los que participaron en este proceso interno a que se sumen al proyecto de unidad por el partido en Sonora. Que se sumen para poder ir a contender a la próxima contienda constitucional para ganar las 101 candidaturas que estarán en disputa el próximo 5 de julio. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos y por supuesto reitero mi agradecimiento, mi respeto y mi reconocimiento a los equipos de campaña de los cuatro precandidatos que participaron en este proceso. Muchas gracias.